Por ahí no es, hay preguntas a la señora. A ver, la gringa se va a Suiza. Púrense, para ahí a derecha, derecha, derecha. Alí, alí, alí. Estamos embarcando, estamos embarcando a la gringa. No, que si no, no lo recoge. No, 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 no. ¿Cómo se dice? Estoy filmando, estoy filmando. Era la despedida de seis, seis, seis. Foto, foto, espera, foto. Vamos a ver los aviones. Vamos a ver los aviones. Vamos a ver los aviones. Estamos embarcando a la gringa, ¿no? A la gringa, mejor se va. A mí no son poli. Oye, no subí, no van las fotos, ¿sale? ¿Ya? Ya me destruye. ¿Ya están subiendo todavía? Ya. Ya, ya, ya. No, para que vean el avión. Ahí está el avión, se va a viajar a la gringa. Se va a ir ahí. A suiza, se va. Se va a suiza. Se va a la gringa. Ailer, se va a la gringa. Ya la vas a ver. Se va a ir ahí. Ese avión se va, mirá. Sí, el avión se va a ir ahí. Sí, el avión, se va a ir ahí. Ah. Cuidado. Se va a ir ahí. de Moisés, que mañana es su cumpleaños. ¡Ay, por el cumpleaños de Moisés! Estamos acelerando el cumpleaños de Moisés. ¡Ah, sí! ¡Te cuesta el suyo! ¡Tú eres 3, 3, 3 y 7, que somos 5! Ya, ahora tú tienes una cura. ¡Salud! 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 ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Muy bueno, muy bueno! Pero en YouTube lo vas a ver, en YouTube lo vas a ver tu... Así que Moisés. ¡No tomó ni el vino, Moisés! Estamos gritando en honor a ti, tu santo. Espero que todo salga bien, llegue bien. ¡Salud! Que no te mueres de frío, por favor. Se lleva el sol. Se lleva el sol de verano, hermanito. Felicidades. Dios quiere mucho, cuida mucho mi hermanito. Eso es para ti. ¡Salud! ¡Salud a Moisés por su cumpleaños! Por tu cumpleaños, chico. No te di el abrazo, pero espiritualmente te lo doy. Bien fuerte. Que Dios te bendiga. ¡Salud! 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 ¡Felicidades! Ahora lo manda ahí. ¡Salud! 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 ¡A tu cumpleaños! Estamos celebrando. Ahí te lo subo a YouTube. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡A Charo no ha saludado! Un abrazo. Un buen hijo. Un buen hijo. Agradezco por toda la felicidad que me ha dado en esta fecha que has venido. Unión de toda la familia. ¿No? Y que lo pases bonito. Muchas bendiciones para que no salga mi chico. Por ti y por toda la familia. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Pochito! Que pases bonito el día, Vivian. Que es tu cumpleaños. Ya que ya se escapaba antes de cerrar acá. Que lo pases bonito. ¡Salud! ¡Hola, mi hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias a ti. Ya muy, muy. Estamos acá. Reunidos con la eminencia John Gómez. Entonces, este... Brindándonos por tu cumpleaños. ¡Salud, hermano! No te extrañamos. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Salud a todos. ¡Felicidades! Que la pasen muy bien, que la pasen muy bien, gracias por la visita, saludos a mi madrina y quiero que me bautice, chao tío. Saludos a mi madrina y quiero que me bautice, chao tío. Saludos a mi madrina y quiero que me bautice, chao tío. Saludos a mi madrina y quiero que me bautice, chao tío. Consiguió novia.